y cornio bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas mi nombre es alejandro mayor y voy a leer para ti las cartas españolas así que vamos a ver qué sale para ti si no estás suscrito en mi canal suscríbete para mí sería un honor que formes parte de este canal y aquellas personas que ya están suscritas le quiero dar las gracias por el apoyo que le han brindado a este canal especialmente aquellos que me están apoyando suscribiéndose en tick tock una aplicación que es nueva para mí pero que estoy llevando muchos mensajes distintos para distintos temas así que si aún no estás suscrito en texto búscame en texto como alejandro mayor oficial vamos a ver qué sale en tu lectura capricornio capricornio yo veo personas como queriendo traerte problemas incomodidades quejas de repente lo que te están pidiendo son consejos pero cuando vienes a ver evaluando la situación es una energía de problema que te están trayendo a ti te veo confundido o confundida acerca de una situación que interrumpe la paz en el hogar o la paz familiar por un problema de comunicación se puede visualizar de que también hay una persona que tú aprecia mucho que vive en una oscuridad constante sus pensamientos están negativos o de repente no está mirando las cosas como están pasando de repente esta persona está triste está deprimida también puede ser se recomienda que tengas alguna cruz que regalarle a esa persona simbolizando que se va a alejar lo malo regálale una cruz regálale un rosario o un cuadrito que tenga alguna cruz para que esa persona se libere de esa oscuridad también se puede visualizar números de que algunos de ustedes están teniendo problema de pareja así que de igual forma se recomienda que hagan el regalo de esa cruz o de ese rosario si lo vas a regalar no puede ser usado no puede ser tuyo tiene que ser completamente nuevo que nadie lo haya usado también veo que estás interesado en cuanto al progreso de propiedades usualmente las propiedades es todo aquello que tiene título un terreno una casa un carro algo que tenga título algo que tenga una representación por escrito dice la carta que vas a poder lograrlo con mucho éxito sin embargo a nivel familiar sale una energía con mucha neblina una energía oscura habría que ver qué está alterando tu situación familiar para algunos de ustedes no estuvieron con su familia se desarrollaron lejos de su familia otros de ustedes están pasando una experiencia donde hay problemas con un familiar o ese familiar tiene problemas va a tener desenvolvimiento veo respuesta que estabas buscando esa respuesta te llegan a dar tranquilidad también te veo haciendo una diligencia que te llega a beneficiar de gran forma y puedo visualizar números las cuales dicen que hay personas que están molestas porque han descubierto que tú tienes planes o que tú ha hecho cosas y que tú no lo has dicho porque tú quieres estar como más reservado o reservada últimamente también veo que estás hablando con una persona que tiene dos caras un día está enojada o enojado otro día no y tú dices bueno pero cuál es el cambio de esta persona que está sucediendo que está pasando yo recomiendo que prendas una vela color azul para que se aleje la negatividad y también recomiendo que te des un baño un despojo con flores rosadas el rosado tiene que ser un color claro flores rosada lo tritura con las manos o lo hierve ya cuando esté listo lo mezcla con agua fría o caliente dependiendo cómo lo hiciste para que esté tibia el agua tiene que estar tibia y no caliente tampoco puede estar fría también puedo visualizar esa persona que quiere llegar a ti hacerte un favor a querer unirse a ti para que tú sientas que está dispuesta de ayudarte vas a hacer una venta o vas a recibir un dinero justificado otros de ustedes están queriendo comprar una vivienda o algo material y veo la victoria una respuesta muy positiva para ti en el amor tú tienes que demostrar lo que tú sientes y seguir hacia adelante si tú ves que la pareja no te corresponde al día próximo la persona va a recapacitar y se va a dar cuenta pero no no discuta no pregunta que por qué te hizo eso porque te contestó así que porque no valorizó porque si yo puedo ver energías como que la pareja puede estar de mal humor o esa persona que a ti te interesa sale con el 6 de espada de repente el problema no es contigo de repente la persona se ha enojado con alguien más y por eso sale el 6 de espada ahí y esas combinaciones de números como el 5 de basto el 1 de basto son números que indican que todo lo que tú haces de corazón al final es porque vas a recibir algo de corazón o sea no es en vano todo tu sacrificio al final vas a recibir una respuesta positiva capricornio tiene que dar oportunidades también de escuchar porque veo a alguien como queriendo decirte algo y tú no estás por escuchar mucho a la persona por ponerle mucha atención hay que ver qué quiere decir la persona qué le pasa qué le quita su paz para que tú puedas entender y esto va mucho para los padres o aquellas personas que tienen sus familiares en comunicación vamos a ver lo que sale para ti en el mensaje del ángel que está cerca de ti yo traje unas cartas nuevas del tarot para ver qué dicen los ángeles recuerda que mi página web es alejandromayor.com y en esa página ustedes van y pueden hacer su reservación a ver qué sale aquí para ti en los mensajes de los ángeles el ángel se llama Leila y esa ángel te manda a decir que tiene que pasar algún tiempo a solas en la naturaleza meditando sobre tus deseos e intenciones pide ayuda a los ángeles para alcanzar un análisis más positivo Capricornio, tremendo mensaje que hay para ti tienes que pasar algún tiempo a solas en la naturaleza meditando sobre tus deseos e intenciones entregale a la naturaleza tu peso tus preocupaciones entregale a la naturaleza toda esa tristeza, todos esos pensamientos y recibe el poder que Dios te manda a través de la tierra y vas a ver el éxito que vas a tener prende una vela rosada o color blanca para que tu ángel te siga hablando Dios te bendiga Capricornio te invito a que te suscribas en este canal suscríbete para mí sería un honor que te suscriba si aún no lo has hecho y dale me gusta a este video si te ha gustado compártelo en tus redes sociales y déjame un comentario para saber qué opinas acerca de este video recuerda que tengo redes sociales y me puede encontrar como Alejandro Mayor Oficial Dios te bendiga y sean abiertos todos tus caminos muchas gracias Capricornio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!